¿Cómo se ajusta la boquilla? De aquí de abajo muy suave y vamos viendo la distancia que necesitamos. Y lo mejor de todo es este dispositivo que nunca he sabido cómo traducirlo, puse suspensión de la torre, pero es lo mejor que puede ser, pero es el pull up, es un flush, es una autolimpieza. Entonces, en vez de ustedes, y todo va a relacionar mantenimiento, en vez de ustedes ir a las personas, limpiarlo con un sedacito, limpiarlo en vinagre de manzana normalmente, y volverlo a poner, volverlo a calibrar, ¿cuánto tiempo se les fue? La intención de este sistema de autolimpieza es que ustedes lleguen al aspersor, lo jale, no se va a salir, tiene que ser un jale fuerte, y suelta un chorro de agua, suelta flujo de más y se autolimpia. ¿Cómo sabemos? Cuando está sucio, empieza a girar un poco más despacio, se queda estático, entonces ahí es cuando hay que llegar a limpiarlo. Si no se limpia con dos, tres jalones, normalmente queda el primero, pero si está muy… hay mucha suciedad, jala unas dos, tres veces y no se limpia, pues ya hay que incurrir en el quitado, ¿no? Pero se te ahorra bastante tiempo, porque todavía viene la calibrada, eso es una herramienta genial que tenemos, ¿no? Por otro lado, pues el beneficio contra la competencia es que con dos boquillas llegamos a 360 grados, y acá tenemos cinco, cuatro boquillas más una herramienta. Entonces, este es totalmente con la mano, y lo mejor de todo es que es menor inventario para ustedes, menor inversión que tener todas estas. Ahora, ahorita cuando llegamos, ya sé un chiste que tenemos que ir a Celaya porque se le olvidan los controles de la Expo. Imagínense que a ustedes se les olvida una de 90 grados y ya no la traen, y están en San Juan del Río, ustedes por ejemplo, y tienen que volver hasta acá con su distribuidor por una boquillita de 100 pesos, y no puedes terminar tu obra. Cuando en la de Reimers te llevas 20 de estas y estas 45, 90, 98, 100, 120, 130, hasta 270 grados. Es mucho más práctico, te llevas de más de estas y no hay de que se me olvide una de esquina. Mucho más fácil, menos inventario, menos inversión de parte de ustedes traerlos en sus camionetas. Aquí vienen, normalmente, no sé si tenemos catálogos o mañana, mañana probablemente, ellos nos dijeron que no. Y aquí está la tabla de desempeño, qué hace, a cuántas libras de presión, cuál es el radio, cuál es el gasto en estos por minuto, la precipitación, en galones por minuto de venir, no, vienen en milímetros por hora, en patrón cuadrado y patrón en triángulo. Aquí vamos a ver, ¿no? Esto es un zoom de la parte de acá de arriba. Esto que nos dice es la presión a la que vamos a trabajar. Si no está en el catálogo, les recomiendo que no la usen, porque ya no hay una lectura de qué, o no es estable la lectura, no hubo una lectura estable, entonces no se recomienda. Y aquí nos dice la presión a la que trabajamos en cada uno de los círculos, el radio es la distancia en metros, el caudal o flujo es la salida, lo que va a salir de ese espesor con esta configuración de 270 grados, en 3 libras, en este caso aquí donde está la flecha, con 3.8 bares, perdón, de presión, bares. Y la otra más importante es la precipitación, entre 15 y 16, en patrón cuadrado, si lo ponemos en patrón de triángulo 18. Entonces, así es como la leemos. Y que usted me comentaba, si podemos mezclar, en esto te tienes que fijar en la precipitación, que es igual, que es la captación, la captación que vamos a tener de agua por metro cuadrado. ¿Dudas hasta aquí? Con el producto. Ahora vamos a ver una visión general sobre qué se requiere o por qué necesitamos el traslape cabeza a cabeza, ¿no? Traslape cabeza a cabeza o pie a pie o como lo gusten llamar, no sé cómo lo llaman, es por qué. Y fíjense aquí cómo está el aspersor, el agua de este aspersor debe llegar a este, ¿por qué? Fíjense cómo va la gota. Entonces, aquí vamos a tener mucha agua y acá vamos a tener menos agua. Entonces, la intención es que justo donde llegue esta gota de agua, aquí ponemos el otro y complementa, para que al final tengamos una lámina muy pareja de agua. Y esa es la precipitación que hablamos de 16 milímetros, en boquillas van 1.58 pulgadas por hora, etc. Así es como lo medimos. Si no tenemos este traslape, vamos a tener una deficiencia o vamos a tener las famosas donas acá en el centro. Si hay tiempo, vemos lo de diseño y lo vamos, ahí lo explico de otra manera. Y en el tema aquí, cuando hay un patrón cuadrado, también esta boquilla va a regar de aquí a aquí, esta boquilla rega de aquí a acá, esta rega de aquí a acá, y esta rega de aquí a acá. Fíjense cómo todas se traslapan para mantener el área lo más pareja posible. Si no tuviéramos una de esas boquillas, iba a haber una deficiencia en estos lados. Entonces, siempre hay que buscar el traslape cabeza. Eso sí es esencial en cualquier sistema de rega. Cualquiera de sus proyectos debe haber traslape cabeza a cabeza. Marcas, las que sean, traslape cabeza. Y en las boquillas de franja, también se requiere una cobertura. Hay mucho el tema de que cuando es en una boquilla de franja, no se requiere el traslape cabeza a cabeza. Sí se requiere. Y puede ser de dos maneras. El patrón cuadrado, que es ponerlas todas sobre la misma franja. Aquí tenemos una de franja izquierda, una al centro, que va a tener agua 15 pies para acá y 15 pies para aquí. Y la de la franja derecha. Si lo hacemos en patrón de triángulo, es lo mismo. Nomás va a estar la de la izquierda acá, la de la central en frente y la del lado derecho en la parte de abajo. Nada más se la acomoda. Se recomienda sobre todo en forma de triángulo cuando hay factor viento. Eso sí es muy recomendado, sobre todo en camellona. Gracias por ver el video.